¿Qué te pasa, Antonio? Ricardo, tú eres fogonero y yo soy maquinista. Tu padre era fogonero y el mío maquinista. Tu abuelo y el mío. Y ahora el hijo dice que quiere ser piloto. Igual tiene razón. Esto nuestro no tiene futuro. ¡Gitardo! ¡Gitardo! ¡El nieto! ¡El nieto! ¡Va a ser maquinista! El tren vuelve a estar en el centro de nuestras vidas. Ministerio de Fomento Gobierno de España